Nos encontramos en directo desde la plenaria del Senado, donde este 20 de junio se vive una jornada crucial para hacer el fin de las sesiones ordinarias. Si bien ya se sabe que se citará a extras, hay iniciativas como esta que busca regularizar el cannabis de uso adulto en el país por ley no puede ser debatida después de este martes. Por eso, los resultados de hoy son claves. Hasta el momento se han presentado algunos debates intensos por parte de los sectores de oposición de la bancada de gobierno, pero no han logrado avanzar más allá del orden del día. La oposición espera dirigir la plenaria del Senado, pero eso al parecer no se dará, pues ya hay agenda establecida por el presidente del Senado, Alexander López. Hace algunos momentos, distintos senadores manifestaron su inconformidad respecto a que fueron citados a las 2 de la tarde y son más de las 8 de la noche y aún no se ha avanzado en la discusión del debate. Por otra parte, la reforma laboral, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, se hundió en el Congreso de la República, en el último día de sesiones ordinarias del Legislativo. Desde la bancada de gobierno anunciaron que volverán a presentarlo. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.